Un momento de bebochón con Dios para curar, inspirar y bendicionar. ¡Buen venir! Un feliz meinta. Me tengo seguro que meinta aquí, lo baita uno súper bendiciona a Pablo. El texto de meditación de Ave Meinta, mi ascoé dentro de Eternomio, capítulo 32, versículo 35. Y esta vista, venganza está de mí y recompensa en su debido tiempo, en el día de la calamidad está cerca y el costo de preparar para mí, está bien rápido arriba a mí. Me hacía defender mi mes sin usar ningún tipo de venganza. Me hacía perdonar sin guardar ningún tipo de rencor. Me prometí que mi asía hacia aquí, mi mestre hacía la de todos los manos de Dios y realicaba mi vida completamente en el manos de Dios. Pasó gente débil, está tomando venganza. Hay gente que está fuerte y sabe perdonar. Anto en el mundo que está inteligente, está ignorando todo lo cual que no declarara arriba a su vida. ¡A mí me está así no ocupar para estímame ser querida! ¡Me está así no ocupar con mi vida espiritual para que siga creciendo espiritualmente! ¡A mí no tengo tiempo para odiar ningún género de mí, pero simplemente me tenía tiempo para estímame a otro! ¡Láganos cereza! Pero Dios, que nos ayúd 80, me... nos. Tata Santo, siena-nos cada día de nuevo, Tata Santo, cuando su estima está en rondón de nos. Bendiciona-nos grandemente, nuestra pedida de Dios en nombre de Cristo, su Tata. Amén.